Buenas noches amigos y bienvenidos a un nuevo programa del Diario del Miedo. Esta tarde nos adentramos al Balneario de la Cuda, ubicado cerca de Montserrat. Un lugar lleno de acontecimientos, rituales, cosas de sectas y más misterios que hoy vamos a revelar. Gracias. La Puda de Montserrat Su tormentosa construcción empezó en la orilla del río Llobregat en 1829. En 1831, Salvador Garriga, jefe del proyecto de la Puda, se quita la vida al no poder continuar con la construcción del edificio debido a la falta de fondos. El hermano de Salvador retoma la construcción y un año después un conocido arquitecto muere al ceder una valla y precipitarse al río. Las obras se extienden hasta 1842, donde unas crecidas del río destruyen los edificios construidos. En 1845, un psiquiatra recompra el complejo con la bizarra intención de construir el primer balneario manicomio. La construcción no se lleva a cabo debido, en parte, al difícil acceso al balneario y la sociedad queda totalmente disuelta. Años más tarde, Giuseppe Uriol y Bernadette visualizó el balneario más grande de Europa en el complejo y decide construir un puente para facilitar el acceso y poder finalizar la construcción. Contra todo pronóstico, el balneario de la Puda de Montserrat se completa en 1870 y goza de su momento de esplendor desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. En 1958, el complejo cierra sus puertas y queda totalmente abandonado. Trece años más tarde, otra crecida del Llobregat inunda la zona. Desde entonces, este lugar se ha convertido en el escenario perfecto para rituales, ceremonias satánicas y encuentros con lo paranormal. Actualmente, luce así. ¿Qué, Jordi? ¿Tienes ganas de llegar? Pues sí, tengo bastantes ganas ya de empezar... La investigación. Eso y por... ¿sí? ¿Tienes miedo? No. ¿Tienes ganas de llegar? Sí, pero... Tengo fobia, tío. ¿A qué? A la parte de abajo. ¿Podemos bajar por el otro sitio? Sí, en verdad. Si lo encontramos, sí. Claro. Sí, tío. ¡Súbete! Sube, que te llevamos. Está enfadado porque hemos llegado... Once minutos tarde. Once minutos tarde. Tranqui, bro. Estabilización de cámara. Si no te importa, ir para allí. Aquí estamos. En los pies de Montserrat. Majestuosa la montaña, es mágica. Es que es potente, es poderosa, es... El Jordi. Bueno, pues ya viene siendo hora... De que nos vayamos a la puta. Pues ya estamos aquí. Ultimando... Detalles. El termo. Pues mirad, esto es el Llobregat. La puta está por aquí. Bueno, ¿estáis nerviosos? No, no. A ver que nos encontramos. Bueno, pues nos vamos acercando. Ya estamos aquí. Que no se vea, supuestamente. ¿Buenas? ¿Puedo entrar? Sí, venga. ¿Tiene un gran plazo, eh? Venga, para dentro. ¿Hola? ¿Hola? Sí, porque esa es la primera... Debe ser la recepción, ¿no? Como tú dices. Me parecen unas bañeras. Bueno, ya tenemos que localizar zonas que hemos visto, que la primera vez que tuvimos no llegamos a Mondeabras. Sí, lo he visto por detrás, o sea, por debajo. Y aquí hay una habitación. A ver. Sí, sí. No, esto es el sitio donde hemos hablado. Es lo mismo que antes, vale. Pero ahí sigue. Sí. Bueno. ¿Pero no? Vale. Gracias. Bueno, seguimos por aquí. No solemos encontrarnos en este sitio de la gente, pues la pregunta es simplemente... Hola. Es una sensación como de opresión por ahí el sitio. Espera. Las partes más oscuras de esas. Pero bueno. Yo es la primera vez que vengo aquí. Da un poco de miedo el sitio. Sí. Yo aquí por anoche no me quedaría. ¿Habéis bajado abajo al subterráneo o no? Sí, sí, sí. Arriba no sé si lo habéis estado. Sí. Sí. Porque yo pienso, claro, es un sitio que parece interesante, pero me da una cosa porque he estado mal. Aquí con cuidado. Bien. Eso es. Muy bien. Vale. Muchísimas gracias, eh, mi amables. Hasta luego. Esto de aquí que vemos aquí ahora, esto era una zona jardinada donde la gente disfrutaba de su estancia al aire libre. Y aquí se servían los cócteles y todo eso. Hay una cosa curiosa que pasa en los árboles, ¿eh, David? Es súper típico. Me impactó como la misma naturaleza se había comido los hierros, ¿vale? Como podemos ver aquí. La naturaleza, al fin y al cabo, cuando pide su sitio, agarra lo que haga falta. Alucinante, ¿eh? Alucinante. Tú lo has visto. En la foto sale el nombre de esto, que precisamente lo utilizaban para protegerse del sol. Y por eso creaban estos artilugios, están hechos para eso, para que las ramas fueran todos para el mismo sentido y poder protegerse de los rayos del sol y estar aquí tranquilamente. Vamos a entrar, vamos a ir por allí, por el principio. Yo no quería ensuciar esto. Esta es la capilla. Uf. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Vale. Pues esta es la capilla, señoras. ¿Vale? Y si dejamos aquí algo de la cámara esta, digo, de la grabadora, no lo ves aquí. Hubiésemos encontrado, por ejemplo, restos de cualquier tipo de ritual, vela... Ya, es verdad. Bueno, pero mira, esto... El único resto que encontramos es un porro malapasado. Ahí que voy. Esto es el gran salón-restaurante. Bueno, lo que fue. Y por ahí seguía. Aquí la capilla. ¿Esto qué era? Esto era el segundo hall. O sea, como el gran salón ese, el salón es también lo mismo. Venimos de uno y como aquí había tanta, tanta, tanta gente, pues no se basaba con un único salón. No estabilizamos nada. Está todo metado, oscuro. El interminable. Aquí no. El focoche tiene más que ir. Esto, ¿qué podría ser esto? No, o sea, sí, alguna sala de descanso o algo así. Sí, una pica, una pica. Una pica. No toquen nada. Tenemos... Nos acabamos de encontrar esto, eh. O sea, no... De lo que íbamos hablando. A lo mejor han sido las otras personas que estaban ahí. No, porque lo hubieran dicho. No, porque sé, David, me da cosa, tío. Bueno, te voy a sentir... Bueno, yo creo que lo que pone es personal, a lo mejor. No, no, personal. Creo que es interesante que lo grabéis. ¿Pone esta llave abre algo, no? En serio. Uy, cuántos más. Vale, según la preciera, todo algo. Sí. Y ahí ya sé. Vamos a tocar. La caja vacía. Una caja vacía, que no contiene absolutamente nada. ¿Y la otra? De que esté la... Nada, ¿no? Y otra caja vacía. También. Esto, en el depósito de agua, supongo que sería el depósito de la piscina... Joder. Acaba de decir que David, cuando diga, podremos la grabora de voz. Sí. Este fue... ¿Esto es la cocina? ¿No veo? Hay ganchos de allí, estantes. Esto ya sé lo que es. Antiguamente, estos ganchos... ¿Vale? Se utilizaba para almacenar y colgar la carne y que la carne no se pusiera en mal estado. Parece ser escenario de una película de Shaw. Se utilizaba para eso. Sí, vale. Tiene pinta de aquí estos como otro hermano, pequeñito. Y... Ahora me voy a dejar como... Hostia, hay un rayador ahí arriba. Vale. Pues eso. Ahora. ¿Vale? Vamos a dejar la grabadora aquí, a ver si escuchamos algo. Hostia, hay un murciélago. No pasa nada. Bueno, yo qué sé, tío. Tiene mucha humedad eso también, ¿verdad? Es que mira estas escaleras como están, ¿eh? No suban más. Allí. No me gusta. La queríamos dejar ahí arriba. No andaba seguro. A ver, el zungangus, una prueba. Tengo que ser. A ver, lo que suele. La primera escalera. Al suelo, suelo la segunda. Nada. ¿Tienes la grabadora? ¿Eh? ¿Tienes la grabadora? Sí, la tengo. ¿No será? La tengo la mano. ¿Vamos? No, no, no. No, no, no. Aquí vamos a dejar la grabadora ahora. Hace unos 20 minutos más o menos que hemos llegado. Pongo grabadora, ¿vale? Bajamos y nos alejamos. Pues eso. Grabando en las traves de la cura. Ya, ya pensé en algo más aromado. Tiene tiempo para manifestar. ¿Lo bajamos en cuidado? ¿Lo hago en poco? Sí, sí. Para poder hacer que la grabadora haga perfectamente su trabajo, vamos a disponernos ahí directamente abajo. Abajo. Abajo y haremos la prueba. Vale. Para irnos aquí. Vale. Para mantener el silencio. Pues ahora nos vamos abajo, a la sala de los baños. Hay una entrada por aquí. Hacemos el recorrido al revés, entramos por abajo y salimos por arriba. Claro, sí. Claro, claro. Tú no te caigas. Yo ya me adopto a mi palito. Tú prate que vayas tú primero. Yo saldría por la otra vez. Bueno, vamos a entrar por un ascenso. Venga. No, no. ¿Por qué? Porque no, porque se va a caer. No quiero bajar. Pero ahí, tío. O sea, en la entrada, ¿no? Esta es la entrada principal del balneario. Bajamos uno a uno, ¿vale? Que no da mucha presión la escalera. Es poco que le he vivido, tío, de verdad, ¿eh? ¿Alberto? Para, para, para. Uno a uno, ¿eh? Uno a uno, como el otro día lo hicimos. Baja, baja. Vamos. Solo hay que bajar. No se nos cae nada encima, no. Pues, ¿ves tú con él? ¿Bajo yo? Sí, bájate. Bajar por el lado más pegado a la pared, que es donde menos resistencia hay. Esto era el ascensor. Sí, es verdad. No, no, no. Está aquí abajo el ascensor. Está abajo. Esto era el ascensor. Un ascensor de 1800. A mí en el 1800 me decían, ¿cogemos el ascensor o subes andando? Y subes andando, que te cagas. Venga, vamos. Estoy ángel ahí. Madre. No hay problema. Sí, sí, sí. Bajamos hasta el final. Pero esto no lo vimos, ¿no? Mira, contador de luz. Endesa, época moderna. 1800 y pico. No, de 1600. Ah, no, que vies con el cartel de luz. Cuidado con las... Bajando, bajando. Esto es el ascensor. ¿Qué, David? ¿Qué ves? Nada. Aunque ya tiene mucha cosa. Aquí esto debería ser. Aquí sí está bien, ¿eh? Ya ves, es verdad. Es que todo así. Ah. ¿Sabes lo que es esto? Bueno, aquí va a haber ahora. Hostia, pues sí lo jodas, ¿eh? Y se queda el ascensor, ¿eh? ¿Esto forma parte de los baños o...? La famosa galería de los baños. Vale. La típica foto que está hecha desde aquí. Agujero. Esta es la zona de los baños. Son todas iguales, ¿eh? Aquí la gente, tú verás. Es graciosa. Lo desroza todo. Lo que es impresionante es, si enfocas hacia arriba, la arquitectura es acojonante. Esta parte, para mí, es la mejor de todo el baño. Aquí había una bañera en uno de estos, ¿no? Esto es lo que se tendría que... Aquí han echado... Lo que la propietaria tendría que hacer lo posible para que esto... Para restaurarlo, sí. Esto viera la luz. Es una obra, maestra, joder. Por lo menos bajo mi punto de vista, tú. Esto, aquí han echado una ciencia rica. Aquí hay restos de rituales, que yo siempre digo que la gente viene a hacer rituales como si fuese un juego sin saber realmente las puertas que pueden llegar a abrir. A ver, yo siempre digo, cuidado para lo que jugamos. Esto, quiero ver el que nos saque, que es pintura, ¿no? Sí, yo diría que es pintura, también. Un poco guarro, es una compresa pegada. Sí, con mi amor. Aquí hay como dos cohetes, ¿no? No sé. No, son banderas. Sí. No, son bengalas. Son bengalas, eso es, bengalas. Sí, se ve fuego y todo como... Aquí, bueno, pues... La gente que hace rituales, que... Como dice David, no sé a dónde coño se mete. Me mueve el gano. ¿Un pate? Es decir, es la recalitación que queda... ¿Una bañera? No, aquí hay otra. ¿Sí? Sí. Y además tiene unos bichos muy raros. Y esta bañera, pues, esto vale un dineral, ¿eh? No muchas gracias. Mira, un momento, Alberto. ¿Todo el habitación al sol? Hemos visto que durante todo el camino hay dibujado este tipo de hormiga, porque se entiende que es una hormiga. Hay hormigas por todos los lados, ¿eh? O sea, en casi todas las habitaciones hay una hormiga de estas. Mira, aquí otra hormiga. Un grupo que se dedica a ir a sitios, entonces... No, es que yo creo que hace referencia a esto que nace en el concierto. A ver. Es un bicho autóctono de aquí que el doña hacía la hormiga. No, no puedo. Turienses. A ver si vamos a buscar el nombre. Bueno, no sé. Creo que ya lo ha descubierto. Puede ser. Gracias, Alberto. Ahí sí, gracias. Pues, aquí vemos. Esto es peligroso. Han bajado por aquí. Esto se ve bastante. Y esta es la salida al río de Obregán. Esta. Esta es la que me llevo. ¿Y hay otra enterrada? Esta es la que tenía esta tira, ¿no? Sí. Es acojonante porque esta bañera estaba aquí en medio hace cosa de un mes y ahora está aquí. Y esto pesa un cojón. Vamos, que David dice que hay algo por ahí. Venga, a ver si puede subir la bañera arriba. Este lugar es increíble. Como podéis ver, ya está enlocheciendo. Como podéis ver, ya está enlocheciendo. Vamos, hay una salida por aquí. Este sitio es enorme. Aquí es para perderse, la verdad es imposible ir a todos los rincones que hay. La verdad es que si no es por, ya pueden ver que si no, no se ve nada. Si quiero hablar, no se ve nada. El David. Aquí es por, ya está enlocheciendo. Aquí, esta salida parece que va a parar al río de Llobregat. Efectivamente, aquí vemos las escaleras del exorcista, aquí hay, atención, esto, salida fresca, aquí hay, aquí está el agua, hace un pestazo de los flipas, pues como veis, estas son las aguas del antiguo baldeario, huele, huele, agua saturada, como nosotros sabemos, pero el agua está lindísima, voy a tocar el agua, no está ni fría ni caliente, está bastante trinclada, lo que nos dice el agua, lo que nos dice, es que si quisieran reformar el balneario, te piden agua de sobra, esto ha sido increíble, vamos a seguir para arriba, caña, río y las escaleras, Bueno chicos, hasta aquí nuestra experiencia en el vídeo del balneario de la Puda, vamos a ver lo que dice nuestro amigo sensitivo David López, Bueno, para mí ha sido una experiencia bastante agradable, menos nervios que la primera vez y creo que nos vamos a sorprenderlo. Yo soy algo hecha polvo, de verdad, estoy súper cansada, mareada, no lo siguiente, de verdad, la planta de arriba me ha sentado fatal, fatal, todo el rato tenía la sensación de que me iba a caer y no sé, de repente tenía un cansación de lo mismo que le pasó al Alberto. Cansa mucho estos sitios, prácticamente cansa mucho. Nuestro invitado estrella, Ángel García. Pues la verdad es que el sitio bastante impetuoso, es algo como he entrado, no voy a engañar, es algo igual que he entrado, pero que me choca que tengamos esto tan cerca de casa, que se engloba un poco de misterio alrededor y mola. No he notado nada. No, no he notado nada. Alberto, nuestro cámara, investigador, escéptico. Yo esta vez no tanto como la última vez, que sí que salí igual que Carmen, que salí más cansado y demás, esta vez no, y pienso igual que Ángel también, que bueno, pues que entro igual que salgo. Pues yo pues no he notado mucha cosa, eso sí, según en qué zona, sobre todo en los baños y en el primer piso, tomo una bajada de energía, más cansancio. Bueno, pero en tu prueba de aislamiento, dices que has tratado algo. Ahora voy a la prueba de aislamiento, he hecho la prueba de aislamiento, los 7 minutos habrá durado, y he sentido, primero mucha calor, supongo que los nervios, el corazón a mil. Y lo que sí que he escuchado, en un momento de silencio absoluto, pues he escuchado como si pesaran una piedra, y el corazón, bueno, casi se me sabe. Pues nada chicos, hasta aquí esta aventura en el Gran Balneario de la Puta de Montserrat, aquí en la localidad de Esparraguera. Os agradecemos vuestros comentarios, vuestras suscripciones, y que nos vemos en la próxima. Y que le des a like si te mola el vídeo. Y si os gusta el vídeo, sobre todo suscribiros al canal, vamos a hacer muchos vídeos, y este canal acaba de nacer, y tiene mucho futuro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Venga, nos vemos. Para utilizar materiales que hagan un poco más difícil la prueba de aislamiento, no hay nada que más me guste que otorgarle a mi gran hermano un espejo. Uno de los elementos que tenemos que siempre ha jugado en el campo místico y en el campo espiritual son los espejos. Los espejos atraen y queda atrapada mucha energía. Entonces creo que para una prueba de aislamiento, tener un espejo al lado romperá muchas leyendas urbanas. Muy bien. Ah, y vamos a limpiar el espejo, ¿eh? Sí, sí. ¿Hay algo escrito en el espejo? Sí. No sé si se puede leer bien por la cámara, pero creo que pone... Sí, sí. ¡Hell, devil inside! Pon aquí. Sí. ¿No? Hell, devil inside. O sea, como podéis comprobar, y acabo de decir, el espejo es una herramienta muy potente para todo lo que conlleva rituales y ejercicios vinculados a la magia. el espejo no lo hemos encontrado aquí tampoco lo hemos traído nosotros el espejo estaba detrás de lo que viene siendo esta caldera empiezo la prueba de aislamiento tengo que hablar con alguien hablamos y cuando cuando vea que ya está tengo aquí el espejo molteado estamos bien no escucho nada estoy más nervioso de lo normal como más acelerado si, 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 no digo nada todo bien no escucho nada se ha escuchado un ruido detrás del depósito hay un depósito grande de agua se ha escuchado en su pizarra no escucho nada la conversación nos vemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.